COMO ESTAN CANTAS DE YOUTUBE DIGO NERS EN QUE FINKY SIN NADA MEJOR QUE HACER CON SU VIDA SOY ESTAMOS EN UN NUEVO VIDEO PARA EL CANAL Y HOY VAMOS A HACER DE UN TEST DE INTELIGENCIA RAPIO Y EFECTIVO JUEGO DE AGILIDAD MENTAL UF BUENO AHORA VAMOS A TENER QUE HACER 5 PREGUNTAS QUE LA VOY A TENER QUE LEER YO Y SOY PÉSIMO LEYENDO AUNQUE ME SAQUÉ 8 LECTURAS EN EL COLEGIO BUENO A CONTINUACIÓN DEBERÁS RESPONDER A 5 PREGUNTAS QUE ME DIRÁN TU GRADO DE INTELIGENCIA Y AGILIDAD MENTAL COMENSEMOS NO QUIERO LEAR UNO TIENES QUE ENTRAR EN UNA HABITACIÓN FÍA Y OSCURA SOLO TIENES UN FÓSFORO ALLÍ HAY UNA LÁMPARA DE ACEITE UNA VELA Y UNA AUGUERA ESPERANDO PARA SER ENCENDIDAS QUE ENCENDERÍAS PRIMERO LA AUGUERA NO PORQUE ME QUEMARÍA EL ACEITE TAMPOCO ME QUEMARÍA YO DIGO UN FÓSFORO PAUSO EL VIDEO SI NECESITAS PENSAR ASI QUE NO ME PODEN DECIR NADA NADA SI PAUSO ESTE VIDEO RESPUESTA PRIMERO ENCENDERÍAS EL FÓSFORO O NO AH SÍ SOY UN GAT BUENO UN GENIO UN GENIO 2 ALGUNOS MESES TIENEN 30 DÍAS OTROS 31 DÍAS CUANTOS MESES TIENEN 28 DÍAS TODOS 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 PORQUE TIEN 30 Y 31 DÍAS SI NO PUEDEN PASAR PONERLE ASÍ ALGO ASÍ 27 29 30 31 NO PUEDEN PASAR ASÍ ASI QUE TODOS PASAN POR EL DÍA 28 VAMOS VAMOS RESPUESTA MESES 12 MESES TODOS LOS MESES TIENEN 28 DÍAS O MÁS Que TÍOS LIADORES VAN POR LA CALLER CUATRO HOMBRES GORDÍSIMOS TÍA TAPÁNDOSE CON UN PARAGUAS PEQUETİNITO PERO NO SE MOJAN PORQUE EHHHH MIAM YUM 천 вам necesito en qué momento dijo que está lloviendo Ehhh no se mojan porque está en un dia solado vamos a ver si es realidad lo que sueño respuesta si me la gana todo soy un puto genio pero si gana no sé poner el código hoy es el cuadro de sesión sigo siendo un puto genio fueron cuatro cuantos animales de cada especie llevo moisés en la arca 6 8 10 15 en moise no fue el que tuvo el arca así que fue no es no es y no y si leí mal la biblia fue moisés pero pero voy a jugar a los dos bueno vamos vamos ninguno no no era moisés el de la arca era de 9 6 ingenio a ver si conduces un autobús con 43 personas y 15 minutos después para parás para recoger a siete personas más más y bajará bajan ocho al llegar a los dios a la parada final después después de cuatro horas de haber partido como se llama el conductor no tiene sentido es como cuando es uno más dos más por cinco dividido siete y y al final de la pregunta fue ese qué color tenía el calzón de el elefante rosa qué sé yo si conduces una a pero que estoy olvidado de este juego si conduces un autobús así que yo estoy conduciendo el autobús puta madre oris mecho me acabo de escuchar yo malito gallito bueno bueno si conduce bueno entonces yo así que voy a arriesgarla va no le voy a arriesgar voy a hacer yo estoy cien por cincón seguro que no sería valentino bueno bueno vamos adiós respuesta te dije que tú eres el conductor así que su novio es es el tuyo bueno a ver si tuviste menos de tres respuestas eres viuto no soy un viuto si tuviste de tres acuáticos respuestas eres inteligente no soy inteligente si tuviste cinco respuestas eres un mentiroso o un genio entonces soy un puto genio bueno soy genial sí pero si tuviste una o dos o dos acá tienen que poner acá arriba si tuviste una o dos que son normal tienen que poner así que más o menos yo le diría que arriba de todo le ponía si tuviste de una a dos eres normal o un bug o un tarado bueno quiere desaumentar tu nota si quiero sacarme un 10 con que va si lo voy a leer el siguiente texto sin equivocarte bueno bueno voy a ponerle pausa porque esto no bueno el gato así se hizo el gato es hizo el gato como hizo el gato se hizo el gato mantiene hizo el gato a hizo el gato un hizo el gato idiota hizo el gato ocupado hizo el gato por hizo el gato cuarenta hizo el gato segundos hizo adiós santo me quedé sin aire por dios vamos 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 adelante un cachito un cachito un cachito un cachito un cachito un cachito cada uno de cada una de las oraciones a ver a ver voy a ponerle pausa así es como se mantiene a un idiota ocupado por 40 segundos jajaja jajaja que estoy liado pero dios el gato así es como me lo hará ay que estoy diciendo así es como se mantiene a un idiota ocupado por 40 segundos dios pero qué ahhh le voy a poner un me gusta a esto porque me encanta bueno bueno espero que les haya gustado el vídeo ay esto pide la canción espero que les haya gustado el vídeo y si les gustó ponganle pulgar arriba o suscríbanse y si no les gustó ponganle pulgar abajo y tiene mal gusto bueno ponganme en la caja de comentarios que vídeos o jueguitos me recomiendan jugar adiós me nepepepepe me nepepepe espero que les guste el vídeo y si y acá dice si te gustó dale like o si no compártelo con tus amigos amigos suscríbete maldita sea suscríbete adiós